Michoacán sigue siendo el escenario de la violenta disputa entre los llamados caballeros templarios y las autodenominadas autodefensas. Estas últimas ingresaron a la cabecera municipal del municipio de Apatzingán, bastión del cartel de los templarios. Alejandro Roldán nos habla del complejo panorama que se vive en esta región mexicana. Acompañado de unas 100 personas que forman parte de los guardias comunitarios, Hipólito Mora, vocero de las autodefensas, entró al municipio de Apatzingán en el estado de Michoacán sin registrarse algún altercado violento. Tenía un año con ganas de estar aquí en Apatzingán. El 24 este cumplimos un año de haber iniciado este movimiento. Desgraciadamente no podíamos llegar aquí. Una mujer se le acercó para contar cómo es que un familiar había desaparecido a manos de los grupos criminales que operan en esa región. Y él tenía 28 años, mi sobrino ya era albañil. Y lo vas por ver, pero que no tenía que ver. Yo sé el dolor que está sintiendo señora y por eso hizo movimiento. Con chaleco antibalas, el líder de los guardias comunitarios y quienes lo acompañaban, entraron sin armas visibles hasta la catedral de ese municipio, donde fueron recibidos por el sacerdote Gregorio López. Tenemos que apoyar este movimiento con la oración, con nuestras actitudes con la oración, a poder de la oración. Sin armas. Sin armas. Para este analista político, los grupos de autodefensa marcaron un precedente para el país al ayudar a restaurar la seguridad en Michoacán. Yo de verdad celebro las autodefensas. Me parece que son grupos auténticos, que es la sociedad civil organizándose y demostrando que cuando la sociedad civil se organiza, puede ofrecer mejores resultados que el propio gobierno. Tras la incursión de los grupos de autodefensa a la ciudad de Apatzingán, fue detenido con el apoyo de las fuerzas federales Antonio Magaña, hermano de Enrique Plancarta, identificado como cabecilla del grupo criminal Los Caballeros Templarios. Mientras tanto, se sabe que familias enteras se encuentran en la ciudad fronteriza de Tijuana para pedir asilo político a los Estados Unidos, ya que buscan proteger a sus hijos del acoso, del crimen organizado y de las guardias comunitarias, quienes han dicho, buscan cualquier forma para poderlos reclutar. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión. 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 En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.